Más de 150 mil pesos se gastan en un coguinado del carnaval soqueco y teco, así lo comentó el representante del cargo de San Antonio Abad en este 2024. Es un poco costoso, podríamos decirte que hablar de más de 150 mil pesos de inversión en cuestión de insumos, que si me quedaría yo corto, eso es un aproximado, pero es con lo que tú podrías iniciar a organizar, pero realmente es un gasto mayor, como está la situación ahora de la canasta básica, que está bastante cara, pues realmente el dinero no te alcanza. En este cargo ya se encuentran listos para los días de festividades. Comentó que esta cantidad es aproximada y que solo se contemplan los gastos de los días de la fiesta de carnaval, ya que durante el año se gastan en otras celebraciones, como la de los cielos difuntos y la del santo que encabeza el coguinado. Realmente gastamos durante todo el año, tenemos festividades de los santos a las cuales tenemos que cumplir, este festejo, y pues así también nosotros acudimos a los festejos de los otros santos, como es la tradición, y pues prácticamente todo el año nosotros nos las pasamos pues gastando, pues, que llevar flores, que llevar los sirios, pues también para el festejo del santo, pues actualmente son dos días de festejo. Estos gastos y esfuerzos son apoyados por las personas que asisten a los coguinadas, quienes al acudir aportan una cuota voluntaria, conocida como limosna. En los coguinadas siempre inicias caminando pues con tu recurso, gracias a las imágenes y a Dios, pues si llega la limosna que para tu servidor es sagrada, lo que llegue desde un peso, diez pesos, lo que sea para nosotros es muy importante, y sobre todo en la forma que es entregado, pues es una limosna, es algo que está ofrendado a Dios, y pues eso llega, pero en los tiempos de la fiesta, pues. Invitaron a visitar este municipio en los días de celebraciones, los cuales se mantendrán hasta el miércoles de ceniza, que en este 2024 tendrá lugar el 14 de febrero. Mira, nosotros iniciamos el carnaval como la tradición lo demanda el día 11 de febrero, este, invitamos pues a la ciudadanía, al pueblo de Chiapas, y pues hasta donde tú tengas alcance a nivel nacional, a que vengan a visitar el pueblo mágico de Socuautla y su tradición, es la tradición más colorida de México y sobre todo auténtica, ¿no? Y este, que es el carnaval soqueco y teco, pues los invitamos a que pasen aquí a los coguinadas, somos seis coguinadas en el municipio. Pa' alerta Chiapas, erichando a mí.